Bueno, ahí va este corridazo, se llama Vida Peligrosa Composición de su servidor Arsenal Efectivo Fishing Your Voice Legado 7 Omar Ruiz Algo así Excel como Javi Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Muchas memorias en Mexicali Por la costa se agrandó de París Mesa reservada con bocanas Junto a unas damas Avenidas de la finitera Con las brevillas de la ojera Se marca el trabajo, no me rato Sea cuando sea Y a la orden No estopa el desorden Preferir la vida peligrosa El pez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete mi último deseo Quinto viejo Y puro Arsenal Efectivo Mi compadre Algo leve con Poma Ruiz Puro Legado 7 Educación de la escuela Y de calle Mente avanzada Es muy detalle A presas sean cosas que me cuida A mí y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterse con carima Si me han apoyado No lo olvido Nos traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumando mi estallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Les topan el desorden Preferir la vida peligrosa El pez de joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré en cementos Acérquete mi último deseo Chocorredos Arsenal Efectivo Legado 7 Omar Ruiz Legado 7 Arriba Los Ángeles Cierro